saludos cazalogros bienvenidos a la guía completa de castle of no escape este juego de city long salió a la venta el pasado 20 de diciembre de 2019 por 2,99 euros y se completa vais a oír bien en unos 10 minutos incluso menos si tenéis suerte así que voy a poner el gameplay completo de cómo saco yo todos los logros hablando más o menos un poco sobre cómo se van sacando es muy sencillo simplemente jugar pero vamos a ir viéndolos uno a uno le damos a para empezar y aquí tenemos para elegir tres personajes cada uno de ellos nos va a dar un logro también vamos a empezar y no nos vamos a mover por 10 segundos para conseguir otro logro ahí está y ahora simplemente el juego es aleatorio sale todo aleatorio vamos a ir moviéndonos descubriendo cosas y sacando logros al encontrarnos con el mercader conseguiremos un logro podéis elegir pelear con los enemigos o no eso da igual para los logros lo mejor es que muráis rápido y se regenere un nuevo mapa con otro personaje vale seguimos moviéndonos hasta que muramos hemos subido de planta seguimos moviendo hemos muerto vale genial viene genial porque vamos a elegir a otro personaje y vamos a sacar otro logro veis que rápidamente hemos sacado el de conseguir conocer a un npc que no sea enemigo el mercader el de quedarnos quietos 10 segundos y el del campeón ahora vamos a elegir el hombre lobo y sacamos el logro de este personaje seguimos moviéndonos a ver si tenemos suerte de conseguir hemos abierto ahí no hemos llegado a abrir el cofre bueno morimos no pasa nada vamos a hacerlo así hasta que saquemos los miljes es simplemente hacer esto vale en esta pasada solo hemos sacado el del hombre lobo todos los mapas repito son aleatorios así que no os fijéis donde voy yo simplemente ustedes os vais moviendo arriba abajo izquierda derecha hasta que consigáis todos los logros yo he sacado ahora mismo el de la chamana vamos a evadir un ataque es totalmente aleatorio al pasar por delante por encima de un jefe de un enemigo perdón vamos a abrir un cofre y si abrís otro cofre en el mismo nivel sacáis otro logro es muy sencillo no os preocupéis os ponéis encima del cofre y le dais a él abrir mira yo los he tenido uno al lado del otro los dos logros uno tras otro aunque el juego es aleatorio es muy sencillo de completar vale no os preocupéis podéis pelear repito o podéis evitar los enemigos os van a quitar salud cada vez que pasáis por encima de uno de ellos pero no importa es muy sencillo este juego solo nos quedan dos logros que es encontrar el orbe y fallar al usar un orbe quizás hayáis conseguido el orbe ustedes a mí el son han sido los dos últimos logros que me han quedado vamos a buscarlo el orbe es una especie de figurita como azul morada y tendréis que interactuar dos veces seguidas con él para primero usarlo y también fallar al usarlo y con eso tendríais los milges de este castle of no escape yo lo completé en unos 7 minutos el vídeo tiene un corte porque tardé varios gameplays en encontrar el orbe pero nada nada complicado ni nada coñazo vale ya os digo que he tardado como unos 7 minutos en completar el juego completo seguimos buscando da igual el personaje que elijáis aquí está el orbe de cristal le dais a la A y lo hemos usado si le dais a la A o la B quizás falléis y os dé el otro logro seguid interactuando hasta que falléis ahora os dice no tienes flare no has visto nada has fallado al usar el orbe y aquí tenéis los últimos 100 gs y con ello otro juego al 100% muy rápidamente así que enhorabuena cazalobros nos vemos en la siguiente guía del canal ¡Gracias! 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 Gracias.